Hablamos ahora del Real Madrid y vamos a hablar de tres temas en el vídeo. Los tres son muy importantes. Por supuesto, el primer tema es tema deportivo porque hoy es noche de Champions. En el tema deportivo, hoy comienza la Champions, la nueva Champions que quiere impulsar la UEFA y el Real Madrid juega en el nuevo Santiago Bernabéu a partir de las nueve frente al Stuttgart. Según algunas informaciones de compañeros alemanes, dicen que el equipo alemán viene a por el partido, viene a jugar al ataque. Hombre, el Real Madrid, cuando le juegas al ataque y sobre todo en su estadio, puedes recibir una serie de goles en contra. Porque encima estás jugando en su competición. Es el actual campeón de Champions y el equipo que más Champions y Copas de Europa ha ganado en la historia. Por lo tanto, es un tanto arriesgado. Los milagros existen y como existen, pueden ocurrir siempre sorpresas. Pero si encima vienes a jugar abierto y al ataque, el Madrid puede ganar el partido con mucha más solvencia de lo previsto. Este es el comentario de algunos compañeros alemanes de medios de comunicación. Ancelotti, una vez que caía Brahim frente a la Real Sociedad, ya sabemos que tiene de dos a tres meses de baja, puede contar con Courtois, con Lurin, con Fran González en la portería, Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudy Green, Mendy, en la defensa, en el centro del campo, Bellingham, que vuelve, el Buk insignia. Este jugador es muy importante para lo que quiere el propio Real Madrid sobre el rectángulo de juego y sobre todo Ancelotti. Valverde, Modric, Chouameni y Arda Guller. Y en la delantera, Vinicius Jr., Mbappé, Rodrigo y André. El Madrid tiene una gran plantilla. Aunque no esté Ceballos, aunque no esté Brahim, aunque no esté Camavinga, que es muy importante, aunque no esté David Alaba, que también es importante. Todos son importantes en el Madrid, pero si no están, sigue teniendo una buena plantilla. Y con la incorporación de Chouameni y de Bellingham, pues imagínense. El once que puede sacar Ancelotti va a ser muy parecido al que está jugando en los últimos partidos. Escuché en una información, no recuerdo si fue ayer o esta mañana, en la radio, que Ancelotti se estaba planteando dar descanso a Militao. Aunque está bien, se encuentra bien, él no está lesionado, pero por dar descanso, meter a Carvajal como central, si llegara a hacer esto, pues tomaría protagonismo, me imagino que Fran García o Lucas Vázquez, no sé, me imagino que tiene posibilidades de hacer lo que realmente quiera, porque, insisto, tiene plantilla para ello. Esto en el plano deportivo. En el plano también deportivo, pero esto, de verdad, lo digo con todo el cariño del mundo y quiero que me sepan interpretar. Por favor, a los medios de comunicación, sobre todo al chiringuito, no vi el programa, pero me lo han dicho. Van parte del programa hablando del chiringuito de Vinicius, y pim pam, y pim pam, porque Vinicius, y Vinicius, y Vinicius... Vinicius tiene que resolver cosas, a nivel particular, a nivel de comportamiento en los campos. Pero, hay que entender también a Vinicius todo lo que le dicen, y lo que tiene que aguantar, lo que tiene que soportar, y lo que teníamos que hacer, o tendríamos que hacer, mejor dicho, perdón, ya no sé ni hablar, lo que tendríamos que hacer a todos los medios de comunicación, es no darle tanta importancia a Vinicius. No se puede estar todos los días hablando de Vinicius. Dejemos en paz a Vinicius. Él tiene que recapacitar en algunas cosas, pero también es verdad que, si dejamos de hablar de Vinicius, pues a lo mejor el público se comienza a olvidar un poquito de Vinicius y entramos en la normalidad. Porque es verdad que a nadie le gusta que un jugador les mande callar, pero hay muchos jugadores que han mandado callar al público en campos de fútbol, y no hace falta que digan, hombres, lo saben perfectamente. De todos los equipos. Y pasaban, pasaba la acción, y a los pocos días nadie hablaba absolutamente nada del tema. Pero es que estamos ya comenzando la Champions, y todavía estamos hablando de Vinicius, de si mandó callar en el campo de la Real Sociedad. Vinicius tiene que resolver cosas, él, y lo sabe. Y en el club también lo saben. Pero también es cierto que la presión que recibe Vinicius no es normal, coño, no es normal. Seamos todos personas y dejemos de hablar del señor Vinicius, sobre todo los compañeros de los medios de comunicación, dejen tranquilo a Vinicius de una puñetera vez, coño. Déjenlo en paz. Está bien de estar... Oye, parece que no tengan otro tema que sea el tema de Vinicius. Esto lo entendería en un canal casposo de estos, que pudiera defender al Madrid, o ir en contra del Madrid, como los hay, y estar dándole caña a Vinicius, porque no tienen más, no tienen más, y llegan hasta ahí. Pero en empresas como el Chiringuito, que tienen a un montón de profesionales trabajando, ¿no hay temas para hablar importantes? Tenemos que estar escuchando a Vinicius constantemente. En el tema de los conciertos que se han aplazado en el Santiago Bernabéu, me parece, fíjense que se lo dice con todo el cariño un culé, pero me da la impresión de que alguien intenta dejar mal a Florentino, o hablar mal del Real Madrid. Digo, parece, da la impresión, porque no es muy normal lo que está pasando. En Madrid, precisamente, que es una ciudad en donde, en toda Madrid, o en casi toda Madrid, hay un montón de ruido, que ahora estén RR con RQR, perdón, con el tema del Santiago Bernabéu. Yo puedo entender que pueda molestar, pero si el Real Madrid quiere poner los conciertos, que los promotores le hagan saber a los músicos que tienen que poner la música a un volumen correcto para que se escuche perfectamente en el Santiago Bernabéu. Si el propio Real Madrid entiende que los conciertos se tienen que terminar a las 11 de la noche, que es una hora perfecta para terminar los conciertos. Si ya sabemos lo que piensa el alcalde, que habla constantemente con Florentino Pérez, sabemos lo que piensa incluso Ayuso, la presidenta de Madrid, que muchos madrileños la votan, por cierto. No entiendo por qué estamos creando un ambiente extraño con esto de los conciertos en el Santiago Bernabéu. No lo entiendo. Se aplazan los conciertos porque el Madrid, ante la crítica de algunos, que insisto, pueden ser reales, porque les molesta de verdad, y según dicen algunos profesionales en Madrid, puede existir algo detrás, político o no. Una vez que el señor Florentino Pérez ya ha hablado con, me imagino que con el alcalde, me consta que sí, con la presidenta, no lo sé, pero me imagino que también, les habrá dicho, bueno, estoy intentando por todos los medios cubrir todo el estadio, insonorizar todo el estadio, vamos a esperar un tiempo hasta que lo tenga todo preparado para que no puedan existir más problemas ni más quejas. Esto está a nivel judicial también. Están observando, me refiero a los vecinos y a todos los que son, que el señor Florentino Pérez está intentando por todos los medios buscar una solución y algunos están creando, siguen creando problemas o da la impresión de que quieran seguir hinchando este tema. Pero si tú ves que al presidente Real Madrid le da completamente todo igual, pues entonces puedo entender a los vecinos y a todos los que están en contra de toda esta historia. Pero si tú estás observando que el señor Florentino Pérez está comprando un material que no estaba previsto en un principio porque pensaba que lo tenía todo en perfecto estado de revista, pero ahora se han dado cuenta de que el tema de la insonorización les falla, que para eso se hacen los campos, para buscar los defectos y luego solucionarlos, evidentemente, porque aquí en Cataluña todos son perfectos y todos son, vamos, conscientes de que lo hacen todo maravillosamente. Vamos a ver si el campo del Barça, que va a ser muy bonito, repito, cuando esté terminado, tiene algún problema o no. Porque a mí cuando alguien se ríe de los demás o le encanta que le pasen malas cosas a los demás, siempre me viene a la cabeza lo que he visto en mi vida. A esa persona o al colectivo o a quien sea, con el tiempo le pasan las mismas cosas o peores. ¿Por qué es así? Por eso siempre pido prudencia, humildad y respeto. Yo siempre lo estoy diciendo porque tú te burlas de alguien, te ríes de alguien y con el tiempo te pasa a ti igual o peor. Pero es que es de cajón. Pero bueno, aquí algunos no quieren cambiar. Yo respeto lo que está pasando y deseo que solucionen el tema. Por supuesto que deseo que solucionen el tema. Un hombre que está invirtiendo dinero importante, se está gastando ahí dinero de toda una masa social para tener el mejor campo del mundo, uno de los mejores campos del mundo y que ahora tenga que tener todas estas críticas y todas estas historias. Yo creo que está poniendo de su parte, lo va a conseguir incluso el alcalde, Almeida lo ha dicho, que en marzo estarán todo en perfecto estado realista y el estadio podrá albergar actuaciones que ya no tendrán el impacto ni se escuchará como se está escuchando ahora. Y estará todo solucionado. Y encima pondrán los eventos a tal hora, a una hora determinada, para que terminen a las 11 de la noche, que creo que es una hora más que correcta y lógica. Esto lo estoy hablando a favor del Real Madrid como lo hablaría a favor del Barcelona si fuera el caso. En fin, cada uno que saque las conclusiones que quiera y que diga lo que quiera. Por supuesto, ya saben que yo soy una persona respetuosa y respeto absolutamente todo. Respétenme a mí también lo que digo en este y en otros sentidos como hacen habitualmente. Gracias.